¡Castelli! ¿Qué te hace el Gary Bale, culeo? ¡Bosta! ¡Qué grande el color es ese! ¿A quién es parecido Castelli? Se hace el Gary Bale el culeo. ¿Cuál es crees, boludo? A Gary Bale. Gary Bale, boludo. Se hace el Gary Bale. El culeo, mira, ha salido de acá el culeo y se hace el europeo con el corte ese, boludo. Estoy envenenado, boludo. Voy a entrar con una maquinita, boludo, y lo voy a pelar, culeo. No, me matan con el pelar, eso me queda para atrás. Años luego estamos del Gary Bale.